Es un Cristo muerto de hambre. No tengo tiempo para irle a ayudar. ¿Qué quiere la gente? Son diez años de cárcel. Usted hizo todo lo que tenía que hacer. Buenos días, Chile. La mamá está de profe de literatura. Sí, voy a leer unos cuentos a uno. Sí, sí. Gracias por mantenerlo ocupado a mí. Gracias por todo, señora. ¿Qué le parece? Le quedó igualito el libro. ¿Por qué te dispararon? ¿Tú me podrías sacar unos antibióticos del hospital? Abuela. Nada, mi amorcito, nada. Me pillas, tú me quedas, te matas. No soy un delincuente común. ¿Qué quiere entonces? Parasito. Traidores a la patria. Buenos días. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te hizo todo lo que tenía que hacer. Noticias Caracol